Con salvataje de balsas a la deriva, Bote Salvavidas anticipa temporada de seguridad y rescate en playas. Conozca hoy Aventuras y Límites, la audaz oferta de una empresa del Muelle Varón, que ofrece servicios a ciegos y minusválidos. Impacto Mundial por Ballena Beluga, que imita sonidos humanos para comunicarse con nosotros. Loca primavera con lloviznas, nublado, sol en este clima tan extraño, Rodolfo. Pero lo importante es que inauguramos nuestro programa aquí, iniciando el programa en el quinto sector de Roñaca. Sí, un sector remodelado a ti, lo que se viene a sumar a todo lo que se ha hecho en la costarera de Viña Marina. Y a todas aquellas personas que critican esto, diciendo que es para un eliz, yo les recomendaría que se den una vuelta un sábado y domingo y vean cómo la población de Viña completa se acerca al mar y disfruta estos paseos. Bueno, de este hermoso entorno, felicitaciones a la Municipalidad de Viña del Mar. ¿Qué le parece si vamos al Periscopio Internacional? Aunque Suiza es un país sin mar, no se descarta que pueda sufrir un tsunami. Así lo determinó un equipo de investigadores de la Universidad de Ginebra, que estudió los vestigios dejados por un fenómeno ocurrido en el año 563 en el lago Le Mans. En el lugar, una ola de 8 metros pasó por encima de las murallas de la ciudad, causando destrucción y muertes. El tsunami se produjo por el desprendimiento de la ladera de un cerro que cayó sobre el lago, fenómeno que no es extraño en Suiza, donde se han registrado inesperados derrumbes como este que fue noticia hace poco. Un nuevo submarino ruso de propulsión nuclear fue probado para perforar pozos de exploración en el lecho marino del Ártico a una profundidad de 2.500 a 3.000 metros. Así lo anunciaron las agencias rusas esta semana, que señalan que se trata del submarino supersecreto AS-12 Losharik, capaz de sumergirse hasta 6.000 metros de profundidad. La nave fue usada para la extracción de rocas vivas en la cordillera submarina Mendelev, en el océano glaciar Ártico. Según datos del Ministerio Ruso de Recursos Naturales, en esta cordillera submarina, las reservas de petróleo ascienden a 5.000 millones de toneladas del combustible. Este es el registro sonoro de NOC, una ballena que imitaba la voz humana, que vivió durante 30 años en un acuario de San Diego, en California. El anuncio fue realizado esta semana por científicos que desde 1984 realizaban una investigación de los sonidos que intrigaban a los encargados del acuario. Según Sam Ridgway, uno de los autores del estudio, se trata de una ballena macho de la especie Beluga Blanca, que modificó su mecánica vocal en un intento de establecer comunicación con los seres humanos. Los científicos que investigaron a la Beluga Blanca, esta ballena que emite sonidos similares al hombre, dicen que no fue tan fácil. Estuvo años desarrollando músculos en este intento por comunicarse con el hombre. Es apasionante, Atilio, la pasión que hay hoy día por conocer la naturaleza. Y esto hace que tampoco vaya a ser muy fácil para los rusos explotar el petróleo cerca del Ártico. Recuerda que ya un submarino nuclear quedó atrapado en el Ártico. Están las dificultades de los submarinos, pero también están las dificultades de toda la gente que va a defender el medio ambiente. Un derrame de petróleo en esas áreas sería tremendo. Y es increíble cómo ha cambiado. Fíjate que yo leía la semana, Atilio, el 7 de noviembre del año 1862, en Mercurio al Paraíso la gente se quejaba amargamente porque no habían fleteros en la bahía. Los fleteros que estaban haciendo estaban cazando ballenas que se habían introducido a la vía del Paraíso. Y toda la ciudad miraba cómo los fleteros cazaban estas ballenas. Ahora ya está prohibido cazar ballenas en nuestro país. Hoy día habrían linchado a los fleteros que hubieran cazado una ballena. Imagínate, es una cosa absolutamente inaceptable. Bueno, interesante todo esto para que usted comunique a los jóvenes, a los alumnos, analicen estas notas que puede volver a ver en nuestra página web. Pero como se espera en este momento el comentario de Rodolfo García, ¿qué ha reflexionado para esta semana? Esta semana quiero compartir con ustedes dos temas que me parecen relevantes y que son antagónicos. Uno es el Vendam y el otro es Don Patricio Mancilla. El Vendam es el primer transatlántico que lleva al Paraíso con 1.300 pasajeros, de los cuales 300 se quedan en la ciudad o en Santiago, gastando dólares, dando a conocer y conociendo nuestras ventajas turísticas. Son un tremendo negocio para Chile. Y esto gracias a que se han recuperado los fluteros, gracias a que los parios balizan bajados, gracias a que los fluteros hoy día pueden tener casinos. Es decir, hay toda una política país con un tremendo esfuerzo por traer de vuelta a los fluteros. ¿Y quién es Don Patricio Mancilla? Don Patricio Mancilla es un ex marino, 70 años, que corre en las mañanas por la avenida Altamirano, muy cerca de todos los circuitos turísticos. Cerca de la plaza de Aduanas, circuito turístico importante, cerca de la batería Esmeralda, donde están los cañones, que también lo veíamos en este programa, y fue atacado por una cauría de perros, que eso no es por las micros que paran y se bajan con fierro, lo matan. Son dos hechos absolutamente incompatibles. Todo el esfuerzo país que uno puede hacer por atraer cruceros van a morir el primer día que un turista sea atacado por una de las tantas caurías de perros que hay en Valparaíso. El alcalde dice, esto es un problema de la comunidad, sobrepasa a la municipalidad. Es cierto, pero también la comunidad tiene que tener un líder, y el alcalde deberá ser el líder de la comunidad de Valparaíso. Tenemos que ponernos los pantalones en este tema. Si a este tema de los perros en las calles sumamos el tema de los grafitis, la verdad es que nuestra ciudad de patrimonio cada vez va a tener menos de patrimonio. Pongámonos las pilas, necesitamos un liderazgo en esta materia. ¿Quién lo puede asumir? Yo creo que el alcalde debiera asumir. Comparto su comentario, Rodolfo, y hay algo que escribió Peter Kennedy, nuestro amigo de los humedales. Mostró las ordenanzas municipales de la mayoría de los municipios. Dicen cosas, por ejemplo, no llevar perros sueltos, ponerle el bozal. No puede llevar un perro peligroso un niño menor de 18 años. Las ordenanzas están. Los alcaldes, la autoridad, es la que no cumple estas ordenanzas que hacen hacer el ridículo a nuestras autoridades. Muchas leyes, muchas ordenanzas, pero poca práctica. Y lo quiero llevar ahora, Rodolfo, a un caso excepcional. A un joven empresario que ha roto todo límite, de audacia, se ha metido en problemas también, y tiene como centro de operaciones el Muelle Varón de Valparaíso. Cuéntame. Yo soy ciego. Y en todos los lugares donde he consultado, me han dicho que no se puede, que hay que... Oye, si quieres, ven para acá y conversamos acá y te explico un poco el cuento. Este es el video promocional de Aventuras Sin Límites, un producto de la empresa Expediciones Antilue, ubicada en el Muelle Varón de Valparaíso. Su oferta es innovadora. Deportes extremos para ciegos, diseñados por su propietario, el ingeniero comercial Rodrigo Torres. Hemos tenido mucha gente que nos ha dicho, oye, yo le agradezco harto porque ustedes son los primeros que nos escucharon y nos creyeron. Porque créanme que no es fácil ponerse en el caso de una persona ciega y hacer todas estas cosas. Y mostramos que se puede. Lo tratamos de hacer bien gráfico para que se den cuenta que no es imposible. Es solo creer. Así queda a la vista en el mar, donde trabaja Andrés Pérez, un audaz ciego de 28 años de edad, estudiante universitario de ingeniería informática y cultor de la guitarra, que ha encontrado una nueva dimensión en la práctica de este arriesgado deporte. Se dio vuelta a propósito para poder mostrarnos cómo se vuelve a subir. Porque la gracia de esto es que si a él le pasa en serio, él va a saber qué hacer. Es como una especie de libertad mezclada con adrenalina que da. Es rico. ¿Miedo o tampoco? Curiosidad. No sé, para mí el miedo yo lo podría transformar en preferir no hacerlo. Pero la curiosidad yo la transformo en que sé que es peligroso y me puede dar miedo, pero prefiero hacerlo. Curiosidad que Andrés ha cultivado desde niño cuando quedó ciego debido a un accidente en patineta que le provocó la pérdida de sus retinas. Venciendo el miedo, este no vidente que viaja en micro sin compañía y que anda solo en bicicleta, siempre está en busca de nuevos desafíos. Estoy en el más lejos, el que el Andrés se pica porque yo no le presto mi moto. Me dice, Cono, pero está ahí tu moto, si voy a andar por la playa. Y le digo, compadre, está bien, pero no ves. O sea, yo quiero que tú hagas todo, pero hay ciertas cosas que no podemos hacer. Sin embargo, ambos hicieron algo que superó todo límite. Desarrollaron y ejecutaron un vuelo en parapente especialmente diseñado para personas ciegas. Tú no sabes la felicidad que les daba a ellos. O sea, el vuelo, el parapente en sí, ya que tocamos ese tema, es maravilloso. Llegáis como a la tercera dimensión en donde uno puede ir en diagonales hacia arriba o en diagonales hacia abajo. Podéis sentir el viento, podéis sentir muchas cosas que en la tierra no son explicables. Volar era como un sueño, era algo especial. Divertirme, tratar de disfrutar. Si veo que tengo una oportunidad de disfrutar algo o de vivir algo, no la dejo pasar. No la dejo pasar en bar. La insólita experiencia, sin embargo, no fue bien recibida por todos y Rodrigo Torres fue blanco de duras críticas. Todos me decían, ¿cómo eres tan irresponsable de haber sacado a una persona que no ve, que no sabe lo que está haciendo? Pero yo, por mostrarle eso a la gente, todos me atacaron. Después que hicimos un video y firmamos hartas conferencias y hartas cosas, como que la gente empezó a, no todas, pero la gente la empezó a aceptar un poco más. Yo pienso que no le deberían hacer críticas porque yo, antes de conocer a Rodrigo, yo iba a una piscina, no sé, tengo algún colegio, piscina particular o pública, y, ah, no, pero es que esto es peligroso, no sé, si yo no tengo una autorización no lo puedo dejar. Y ahí llega todo, pues, o sea, el miedo que a ellos les da el trabajar con un ciego se termina transformando en un impedimento para uno. O sea, el impedimento de uno no termina siendo la vista, sino que las mismas trancas sociales de la misma gente. A la incomprensión por este tipo de iniciativas, se sumó una multa de la Dirección General de Aeronáutica Civil, debido a que Rodrigo organizó un paseo en globo aerostático para personas con síndrome de Down. Pero Torres y su discípulo no se amilanan y ahora planifican una iniciativa que sin duda dará que hablar. Se trata de un descenso para ciegos por los rápidos de un río. Es que lo que pasa es que navegar en un río es lo máximo. O sea, cuando tú vas río abajo, es más entretenido que cualquier cosa en el agua. Y todo ahí fue irresponsable, que como, que sí, que no. Una cosa es que partaba en una piscina, después lo llegué a un lago, después al mar, pero ya tirarlo en un río o en una cascada. En lo inmediato, la meta de Rodrigo es una travesía en kayak para discapacitados, planificada para este fin de mes como parte de la Teletón. Pero teme que no llegue nunca la autorización que ha solicitado en la Capitanía de Puerto. Yo acá la desvego peluva todos los meses. Y no lo mismo, porque igual lo logro. Y yo sé que algún día va a ser menos difícil y cada día va a ser menos difícil hasta que al final decimos, oye, aquí tenéis el fruto de todo lo que hiciste. Estamos ante una persona que tiene ideas claras hacia donde va, es una persona perseverante que va a lograr su objetivo, desafiante. Pero por lo que uno ve en las imágenes no estamos frente a un loco. Es una persona que mide cuidadosamente sus pasos, que toma todas las medidas de seguridad pertinentes. Basta ver cómo se le enseña a los usuarios de los kayak a retomar la posición normal cuando se vuelcan, cómo van amarrados. Seguramente también en el viaje del globo se tomaron todas las medidas pertinentes. De modo que no queda más que alentarlo y felicitarlo por lo que está haciendo. Mire, respecto de lo que usted señala, nos sale en la nota. Él ha diseñado implementos especiales para los minusválidos y que están basados en diseños internacionales y también agregándoles tecnología para potenciar este aspecto de la seguridad. Qué bueno lo que usted dice porque usted es presidente de una mutual, ¿eh? Así, soy presidente de una mutual, me corresponde velar por la seguridad y si las medidas están tomadas, no veo ninguna razón con la cual las personas que tienen alguna invalidez no puedan practicar las cosas igual que el resto. Ahora, lo difícil está si el capitán de puerto va a autorizar la callatón o no. Yo creo que el capitán de puerto debe estar asustado. Yo creo que se debiera autorizar a Tilio con las medidas de seguridad pertinentes, con gente normal, que vaya normal en el sentido evidente, que vayan a los costados y que puedan ayudar en caso de una emergencia. Audaz idea. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y luego retornamos con otro caso también importante marítimo aquí en este programa Empresa Océano. Vuelva a ver notas si quiere en nuestra página web. Espectacular Rescate anticipa cómo viene la temporada de salvataje y seguridad en las playas a cargo del Bote Salvavidas de Valparaíso. Con apoyo de colaboradores brasileños y unidades reacondicionadas, los voluntarios de los Botes Salvavidas se preparan para resguardar la seguridad de la vida humana en el mar durante el verano. Continuamos construyendo la Empresa del Océano, donde aquí en Reñaca, este maravilloso balneario que ahora está vacío, pero que pronto, en unos días más en el verano, esto va a ser un hormiguero, Rodolfo. Más bien un cementerio, Atilio, aquí es el nombre popular. Bueno, cementerio dicen por las tumbas, por las mujeres. Bueno, este es el epicentro del país turístico y nosotros estamos disfrutando de su tranquilidad. Y desde aquí lo quería llevar al Bote Salvavidas, porque se están preparando también para este verano que se debe a estar movido y ya tuvieron su primer rescate. Antes que se inicie la temporada de playas, el Bote Salvavidas de Valparaíso ya realizó su primer salvataje, luego que dos improvisados navegantes quedaron a la deriva frente a Laguna Verde. Se trata de dos hombres de 18 y 33 años de edad que se hicieron a la mar en una balsa hechiza. La que fue arrastrada por la corriente activando un operativo donde la embarcación Bravo Sierra 06, Guardián Brito, tuvo que viajar más de 40 minutos hasta encontrar y rescatar a los náufragos que se encontraban en estado de hipotermia. De más está decirlo que este no es el tipo de embarcación que se precisa en esta temporada, digamos. Se dieron el tiempo, digamos, de hacer este tipo de embarcación para adentrarse en el mar, cuestión que obviamente es totalmente antirreglamentaria en términos marítimos y muy, muy peligroso para cualquier persona que quiera adentrarse en el mar. Es bastante irresponsable porque son jóvenes, pero uno de ellos tenía 33 años, el otro 18. Es decir, no estamos hablando de niños menores de edad. Estamos hablando de gente que de una manera bastante irresponsable que se ocupó y tomó tiempo en hacer esta verdadera embarcación que era una embarcación que estaba destinada a náufragar, sobre todo en el lugar en que se introdujeron el mar. Sin experiencia, sin licencia y una embarcación hechiza es tentar la muerte. En el rescate participaron dos integrantes del Cuerpo de Bomberos Militares de Sao Pablo, Brasil, que se encuentran de visita en el Bote Salvavidas de Valparaíso, los que han quedado muy bien impresionados de la mística que se vive en la institución porteña. Yo percibí la pasión, el amor que las botas salvavidas tienen por el servicio, es percibible por todos. Esto llamó la atención de mí y también de Sargento Díez. Sí, así como mi comandante, la pasión de los voluntarios es muy grande. Ahora no tienen ni un retorno, nadie se gane con eso. Son todos acá y hacen un trabajo muy bello. Sí, tenemos una gran cercanía con el Cuerpo de Bomberos Militares de Sao Pablo, Brasil. Hemos tenido un intercambio en el cual voluntarios nuestros han estado allá ya en dos temporadas, tanto el año 2010 como el 2011. Y correspondía ahora, verdad, que vinieran representantes de esa institución a conocer nuestra realidad. La labor es la misma, ambos rescatamos a seres humanos en el mar. La misma función, pero el sentido es distinto. Allá es una profesión muy preparada, verdad, con muchos recursos. Acá también tenemos recursos de preparación, pero es absolutamente voluntaria. Eso marca una diferencia fundamental que ellos han venido a conocer. Otra buena noticia es que luego de cinco meses parado fue devuelto al mar el bote insignia de la institución Capitán Christiansen, el que fue preparado gracias a dos contramarchas donadas por la Armada de Chile. Y ahora se trabaja en la mantención y limpieza de otras unidades. Por lo tanto, queremos tener para esta temporada estival todas nuestras embarcaciones completamente operativas listas para resguardar la viuda en el mar, como ya se ha dado en este fin de semana largo y que esperamos no se den a estas emergencias, pero su ciudadán estar allí presente. Una nota, Dílio, que casi podría haber aparecido como humorística si no fuera por la tragedia que pudo haber detrás de esto si no fuera por la acción del bote salvavidas. Hacer una especie de balsa de bote, no sé, una embarcación, en base a neumáticos que se pueden reventar con cualquier cosa, a cualquier luz parece una locura. Pero tienen espíritu de aventura. Tienen un espíritu de aventura que hay que reconocer, Dílio, y a mí me parece envidiable. Pero no estaría de más que ese espíritu de aventura lo hicieran con medidas de seguridad para evitar que gente como es el bote salvavidas también arriesguen su vida por ir a salvar a estos imprudentes. Y una vez más, la actitud temeraria, el exceso de osadía, que es la principal causa de muertes en el mar, estuvo aquí presente. Bueno, pero tenemos el bote salvavidas y eso da una garantía que algunos imprudentes, no todos, van a poder ser salvados. Impactados están los visitantes de Brasil porque ahí son bomberos militares, reciben un sueldo como cualquier entidad. No podían creer que aquí son voluntarios, ad honorem. Bueno, los voluntarios tienen la pasión del voluntariado, Dílio, y eso se reconoce cuando vienen profesionales como los brasileros. Bueno, lo importante es que están recuperando todas las embarcaciones, poniendo a punto, pero esto nada, nada, nada sirve. Si usted, señor, si usted, joven, si usted, mamá, no tiene una actitud preventiva. Así es, Dílio. La prevención, la prevención y el autocuidado. Autocuidado. No espere que los demás lo cuiden, cuídese solo. Vuelva a ver estas notas en nuestra página web, envíenos opiniones a nuestro correo, comente estas cosas, cultive la conciencia marítima nacional y si Dios quiere, y Neptuno lo permite también, nos vemos la próxima semana, Rodolfo. Así sea, Dílio, y ojalá en un lugar tan lindo como este. Hasta luego.